¡Suscríbete al canal! ¡Súper Chanta es tu mejor apuesta para ganar millones y comprar todo lo que tanto deseas! Joga tu número favorito en nuestros puntos de venta y haz tu sueño realidad. Y el número ganador es el... 8... 8... 1... 9. Repito, el número ganador es el 8819. Felicitaciones a los ganadores. Es tu momento de ganar con Super Chance. Los esperamos en el próximo sorteo. ¡Feliz día!